Decirlo, lo que quieras. Dije que después del partido de jueves iba a decir una reflexión sobre la Riera, que para mí es un caballero, siempre lo tuve y lo sigo teniendo como tal. A veces el clima que lo rodea le hace hacer cosas que él no haría por su don de gente. Pero cuando él menospreció los goles de Corujo y de Vergesio, yo dije que iba a esperar que terminara la sudamericana. Que terminó en un fracaso para la Riera y para Peñarol, un rotundo fracaso para Peñarol, que fue goleado en una semifinal contra un discreto equipo brasileño. Ahora, eso no importa porque a todos los equipos uruguayos les pasa lo mismo. Yo dije que capaz que ahora el gol de Corujo tiene un poquito más de valor. Porque como Peñarol no salió campeón de la sudamericana, el gol de Corujo fue el que le sacó el invicto contra Nacional en el campeón del siglo. La Riera sería incapaz de decir esas cosas si no te hubiera presionado por el ambiente en el que está. Hay que respetar a Nacional y a Peñarol, a todos. Pero a Nacional y a Peñarol y a sus jugadores, con la grandeza que tienen los clubes, extraordinarios, estupendos. ¿Cómo va a menospreciar dos goles clásicos en la hora? Uno no sirvió para ganar el partido, pero sí para dar expectativa al de Vergesio. El otro ganó el partido. Y la Riera, que su equipo fue notoriamente en su periodo nacional, ganó por una ley absurda que van a eliminar, que es la del gol de visitante. Si eso no existiera hubieran ido a penales y yo qué sé cómo hubieran salido. Si la mamá tuviera la ruedita, la llamaba. No, 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 pero si hablamos sobre supuestos. No, no, supuestos no. Yo digo que eso se va a eliminar porque es absurdo. Ganó legítimamente. Estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Ahora, la ley de juego en ese momento era esa. Es lo que estoy diciendo, Vasco. Lo que digo es que ganó por esa cosa y solamente por esa. Y agrego simplemente, como una hipótesis, que si hubiera ido a penal, seguramente Dawson, según su tradición, que nunca atajó un penal, hubiera perdido. O no, qué sé yo. Bueno, está bien. También lo que arrematan, pues era raro. Bueno, Bergesio venía de raro, tres penales. Lo que es concreto es que el gol de Corujo significó que ahora la Riera es el primer técnico de Peñalol que perdió un clásico en el campeón del siglo. Yo quería decir esto porque siempre voy a defender a los de uno y otro. Y no tengo necesidad de decir lo que he dicho de algún dirigente nacional en su momento. ¿Por qué? Porque yo en cada momento hablo de lo que tengo que hablar. Así que bueno, lo dije. Fue un papelón de Peñalol. A ver, a mí no me gusta así papelón ni nada por el estilo. Perdió abrumado, 4 a 1. Pudo haber sido más amplio. A pesar de que la literatura de los que escribieron algunos es que Peñalol pudo, si no erraba el penal y todo lo demás. Bueno, y Cepelini, que también se manejó en tuit bastante mal. ¿Qué pasó con Cepelino Cepelino? Bueno, tuiteó mal. Tuitean presionado por las redes y por la bar. Fue a patear un penal y se reía. ¿Escuchaste lo que dije porque estábamos juntos y creí? Lo asco también. Yo digo una cosa. Juega en Peñalol, uno de los más grandes del mundo. Va a patear un penal y se mata de risa con los rivales. Yo pensaba en el Pepe Sacía, en Pedro Rocha y en el Cebolla Rodríguez. Lo dije los tres. Esos tipos podían errar un penal, pero te iban a reventar de un pelotazo. ¿Y qué iban a estar riéndose con los adversarios? Cepelini, por favor, es Peñalol. Es mucho más importante que mostrar la sonrisa frente a rivales como los que mostró él. Sí, yo la de Cepelini estoy de acuerdo con lo que dice, pero creo que va más también por la chanza que le generaban los contrarios. Hoy está este tema del VAR, que lo tuvo Cepelini cuatro minutos parado atrás de la pelota y creo que eso tampoco está bueno, porque aparte de eso tuvo a todos los jugadores paranaenses comiéndole la oreja, como decimos ahora. Y creo que la risa vino un poco más por ese lado. Igualmente estoy de acuerdo que no era el momento quizás para hacerlo o haber hecho algún otro tipo de cosa. De lo de la riera, yo no lo vi tan mal, porque ¿le hicieron algún gol más de cabeza a Peñalol en los últimos partidos? No, le hicieron gol en el medio de la cancha. En el medio de la cancha le hicieron Villa Española. Bueno, pero ¿tuvo que ver la riera con el gol de Villa Española? No, no, ¿y con los de cabeza tampoco? No, bueno, capaz que con los de cabeza sí, porque una cosa es manejar la defensa o trabajarla y otra cosa es trabajarlo, que puede haber sido ese error que tuvo Kevin Dawson. Yo creo que, a ver, ¿cómo está el tiempo hoy en día? Y generalmente hemos escuchado este tipo de declaraciones de muchos lados. No quiero decir todos, pero de muchos lados. No quiero decir que esté bien o que esté mal. Era un momento en el que Peñalol había sacado a su clásico rival de la Copa Sudamericana. ¿Le iba a dar grandeza nacional en ese momento? Y es lógico que no le iba a dar grandeza nacional en ese momento. No voy a decir si la pregunta estuvo bien hecha o estuvo mal hecha porque cada uno pregunta lo que quiere. Ahora, es lógico que la grandeza se la voy a dar a mi equipo que acaba de dejar afuera a su eterno rival en una competencia internacional que agrandara al equipo rival. Me pareció lógico por ese lado. Pero él hubiera dado más. Pero al contrario. Si él dice, sí, la verdad que fue un rival difícil que hasta el final nos complicó, él agranda más la hazaña de Peñalol. Al menoscabar al rival, tu hazaña, o yo creo que no fue hazaña, fue una muy buena actuación, le pasó por arriba, la disminuís. ¿Por qué? Porque el rival no hizo nada, me hizo un gol en la hora. No, al contrario. Hasta el último minuto nos estuvieron presionando, pero ganamos nosotros. Pero bueno, yo creo que él es demasiado gente, la verdad, demasiado buena persona y creo que cometió el error producto de la presión del ambiente. Como yo lucho contra eso, como, repito, no lo voy a decir, pero como he criticado en las últimas horas a un dirigente nacional de nuevo por algo que hizo, tenemos la obligación de señalar lo que nos parece que está mal. Igual, no nos dan ninguna pelota porque las redes sociales hoy tienen un peso mucho más grande que lo que puede decir cualquier periodista o cualquier programa periodístico. La verdad es eso. Eduardo, ¿cómo lo viste? La serie con Panamense, yo pienso que altera a Peñarol a los dos minutos del primer partido en el estadio de Peñarol. Peñarol ahí cambia su estado de ánimo, le vuelve una ansiedad a un partido que no es. Creo que no jugó mal en el partido de visita, de vuelta. Para mí Peñarol no juega mal. Ahora, a Peñarol le sacan dos jugadores importantísimos para mí, importantísimos, que le cambian, yo como técnico rival hago lo que, estratégicamente hago lo que hicieron. El único circuito que le quedó a Peñarol fue el de Giovanni Canovio. Antes tenía el de, por izquierda, el de Piquerez Torres, y tenía el juego de Terán por el medio. Como técnico que soy, yo creo en el trabajo, en el tiempo, en la consecuencia, en el automatismo. Uno puede que los muchachos, no que tengan la culpa ni los dos muchachos que entraron por Piquerez o por Terán. Pero sí en el funcionamiento cambia, porque las sociedades de los jugadores es muy importante. Y Peñarol tenía juego por derecha, por izquierda y por el medio, ofensivamente. Y pasó a tener, en los últimos partidos, tratar de jugar solo por derecha. Quedó Rengo. Y Paranaense lo marcó y lo bloqueó. Peñarol igual, para mí, intenta jugar bien. Y creo que, pero todo se define. Se define en lo mental de Peñarol en el primer partido en el estadio de Peñarol a los dos minutos. Sí, totalmente. No lo esperaba. Y ahí cambia todo. A pesar de que Peñarol se repone y trata de pelear y después pierde el partido en la hora, pero Peñarol trata. Pero ese gol a Peñarol lo alteró muchísimo. Y creo... Y el penal. Sí, sí, bueno. También. Segundo partido, jugando mejor, el penal lo cambia todo. También. Pero jugando, pero siguió jugando bien Peñarol. Pero Peñarol, yo creo que el primer partido acá en el estadio de Peñarol, Peñarol no jugó lo que jugó en Brasil. Para mí jugó mejor en Brasil que en el estadio de Peñarol. El primer tiempo en Brasil, no. Sí, y al primer tiempo. En el segundo tiempo, ningún disparo al arco ahí. Pero creo que para suplir jugadores, y acá todos decimos, no, tenemos que ganar. Yo juego una Libertadores con Gremio, en el grupo. Gremio estuvo cuatro años y era campeón de América. Cuatro años sin vender un jugador para salir campeón de América. Y nosotros queremos que en un mes, armar otro equipo o armar otro funcionamiento en un mes para salir campeón de América y de la Sudamericana, que con presupuestos 15 veces mayores que el nuestro, no puede, algunas veces y otras, tiene mucho más poderío. Gustavo. No, totalmente de acuerdo con lo que dice Eduardo, ese gol cambió totalmente la estrategia del juego. A favor del equipo visitante y el nerviosismo de una planificación que me figuro que todos los entrenadores en algún momento trabajamos en una situación desfavorable, como puede ser estar en el escorabajo. Claro. Pero creo que en estas instancias no es lo primordial lo que se apunta, porque si no parecería que... Como que no lo esperaba. No, exactamente. Y eso recomponer, lo recompuso, equiparó el juego, escuché en algunas declaraciones que siempre fue apuntado a la posesión del balón y en el cual es según donde lo realice esa posesión y esa cantidad que aumenta el volumen de porcentaje en qué sector se hizo. Y sobre todo me parece que la mayor intención ofensiva, porque yo lo tomo como una intención ofensiva a la presión, porque un equipo que quiere la pelota es ofensivo, pero un equipo que la quiere conseguir rápido para mí también es ofensivo. Claro, muy bien. Y Peñarol en eso, en los dos partidos, incluso el de visita, ejerció durante unos 25 o 30 minutos la presión, lo hizo muy bien, no se notó de que estaba jugando de visitante, incluso jugó bastante en el campo contrario. Es lo mejor que hace, además, para mi criterio, Peñarol cuando presiona. Y más incluso, y está bueno ver la opinión de ellos dos, Peñarol defensivamente no es un buen equipo, comete muchos errores, pero también me parece a mí que cuando un equipo presiona muy arriba, y bien como lo hace Peñarol, pero podría hacerlo mal, también desmantela un poco la parte más retrasada de su defensa. ¿Por qué? Porque tiene mucha gente presionando arriba, Peñarol tiene cuatro o cinco jugadores presionando. Entonces, yo creo que ahí solo se suple, me parece a mí, con una exuberante calidad de los jugadores que juegan en el fondo, que Peñarol no lo tiene. En general no hay en el fútbol uruguay. Porque al tener menos gente, ayer, claro, yo no cuento el partido con Wanderers, porque ya saben mi opinión sobre Wanderers, no lo considero un rival de fuste ni candidato. Pero yo vi con Musto, el Vasco comentó el partido, yo lo vi nada más. La presencia de Musto es lo que yo vengo reclamando, o diciendo muchas veces, que Peñarol tendría que tener un cinco que cubriera espaldas, porque Gargano hoy debiera jugar en lugar de ser pelín y libre. Porque lo que puede hacer Gargano es eso, Gargano corriendo para marcar y eso, ya no lo hace bien, no tiene esa condición. Y en cambio para mí es el jugador más talentoso de Peñarol. Y yo siempre lo pondría liberado de marca, y pondría a Musto con Trindado o con quien sea, para dejarlo liberado a Gargano. Pero ojo que le quitarías el panorama a Gargano, que Gargano está acostumbrado desde atrás hacia atrás. No, pero yo no lo bando más adelante, yo lo dejo libre. Ah, porque enganche no... No, no, no. Perdería el panorama. Un volante, pero libre, que tenga la espalda cubierta, eso es lo que quiero decir. Para que él no sea responsable, porque claro, él no llega a marcar, y entonces le llegan a Peñarol con mucha facilidad y a velocidad, y no responden los zagueros. Pero creo que fue fundamental la salida de, la de Terán y Tabla, pero la de Piquerez. La de Piquerez es fundamental. Porque vos tenés los dos, tenés los dos. Tenés dos alerones por fuera. Cuando vos tenés los dos por fuera y por el medio, está con una claridad bárbara. Para la estrategia del rival, cuando uno estudia a un rival, y por dónde es, y por cómo es, qué circuitos tiene, y si tiene el circuito por acá, y si tiene el circuito por acá, y si tiene el circuito por el medio, es que te agarran el ancho y te mata. Claro, y aparte de eso, que vos decías bien, Eduardo, que había quedado Rengo Peñarol y atacaba por ese sector, no fue el mejor partido, los mejores partidos de Giovanni González en materia física. Pero fueron marcados. Y creo que está bien, claro, no, pero fueron marcados, pero se notó acá también. Se notó en partido por el medio local, y para mí es lógico, porque se abusaba mucho con él. Pero por eso, porque si vos estudias, mirá, el día, ese día de Gremio, Gremio entrenó en la cancha de Danubio, y el intendente de Danubio nos dejaron una carpeta olvidada de la gente de Gremio, y nos la mandaron. De todos los registrados, que había jugadores que no habían jugado en primera nuestro, tenían el informe exacto. Yo tengo los analistas, hoy tenemos los analistas constantemente, y yo tengo un informe completo. Entonces, si vos decís, ¿dónde es Peñarol? Como decís vos, ¿qué abusa? Canovio-Giovanni, Canovio-Giovanni. Y antes era Canovio-Giovanni, Torre-Piquerez, Terán. Hoy, por más que Zeppellini, o que sea, pueda. Pero no es el funcionamiento y la andamia. Vos necesitas tiempo, el fútbol no es, traigo a este de afuera, lo meto y juega. Yo creo en el entrenamiento, yo creo en la consecuencia, yo creo en esas cosas. Por ahí te salva un partido, un jugador en lo individual. Pero a la larga o a la corta, lo colectivo y el entrenamiento, y vos vas a jugar como entrenás. Y la cantidad de entrenamiento te llevan a buscar la perfección. Por eso no me gustó el último partido que haya jugado con Zeppellini por izquierda y con Torres libre en el medio. No lo vi bien a Zeppellini, y por más que fue uno de los mejores partidos en mitad de cancha hacia arriba de Ramos, pese a que le costó finalizar la jugada. Yo creo que Torres necesita un acompañante, que es un acompañante que lo había encontrado y ahora no lo tiene. Entonces él está buscando la variante para ver si en el medio se puede encontrar más o puede nivelar más. Yo pienso que es algo que está buscando a favor de un jugador, que es desequilibrante, que no encuentra el socio, porque por banda con uno solo no haces a no ser que tengas agarrincha, que te eluda 10 y que te llegue eludiendo el arquero o cubilla. Vos tenés que tener una sociedad. El 8, vamos a hablar números de antes, el 7, el 8 y el 4. Tienen que estar con un 5 que hace delíbero para poder generar el espacio por ese lado. Y en el fútbol vos generás por un lado y definís por el otro. Entonces, porque el fútbol les engaña. Pero si el otro, si el otro no está coordinado y no está bien, vos podés desbordar todo lo que quieras y no podés depender del 9 solo. Además los laterales izquierdos se sienten más, me parece a mí, que los derechos cuando no están. En el caso nuestro hemos tenido a Viña y a Piquedez, dos laterales izquierdos fenomenales. La prueba está que uno fue y salió campeón de América y el otro fue a ocupar el lugar de él y ya está jugando en la Roma y que anda muy bien y de titular. Entonces, dos zurdos de esa proyección, cuando no están, Nacional tampoco logró su titular. El fútbol sudamericano, porque casi todo el fútbol, a no ser el brasilero, que Brasil siempre se ha destacado por buenos laterales izquierdos, por laterales derechos. Pero todo el fútbol sudamericano tiene una tendencia de salida por derecha. Cuando vos tenés salida por izquierda, lo complica. Le complica muchísimo. Pero es vieja esa historia. Y hay muchos laterales izquierdo histórico que eran derechos. El Cacho Caetano, por ejemplo, era derecho. Y no conozco ningún zurdo que jugara de lateral derecho. Es como un menosprecio a esa funcionalidad. Cuando aparecen los jugadores... Lo que pasa es que el derecho es más ambidiestro que el zurdo. Sí, es cierto. Los zurdos son más cerrados. Hay zurdos y zurdos, pero mucho más. Ahora, cuando... ¿Vos eras zurdo? Yo era ambidiestro. Pero teníamos... Pero vos tenés... Cuando vos tenés... Y hoy en el fútbol, los laterales son piezas ofensivas. Fundamentales. Fundamentales. ¿No hay punteros? Es fundamental. No, pero por más que tengas punteros. Pero no hay. Pero el puntero... Es lo mismo cuando vos jugás contra un 4-4-2 que los de afuera juegan muy bien. Sí. Vos le ponés dos perros sin que... Sí, sí, sí. Sin perro a casa. Sin perro a casa. A marcar a los dos de afuera. Y si no tienen juego... Los laterales. Los anulás. Claro. Entonces, yo creo mucho en esos circuitos. Pero el que resuelve y el que viene de atrás es el lateral. Y hoy, teniendo los laterales, tenés una ventaja ofensiva. Tienes más panorama. ¿Cuánto perdió Gustavo entonces con lo que dice Eduardo? Con las bajas de Peñarol para jugar este partido. Porque terminan siendo decisivas en este análisis que hemos hecho. Bueno, eso quería... Todo sobre análisis. Hoy el fútbol es mucho más estratégico que táctico. Seguro. Todo esta profundidad que hay de análisis de los partidos obliga a una propuesta y una contrapropuesta en forma permanente. Fíjense ustedes que cuando íbamos a pensar que un equipo brasilero, después de haber ganado visitante, llegue a jugar con un bloque bajo esperando a Peñarol para contraatacarlo. De acuerdo. Eso es estrategia. Era impensado. Exactamente. Eso es estrategia. Muchas versiones cuando se escucha apelan como que es una situación de temor. Y yo no lo considero así. Yo tampoco. Si bien me gusta defender alto, la estrategia muchas veces te lleva a tener una situación baja para lo que decía Ordóñez recién. Entonces, para jugar con una presión alta, si hay un estudio sobre la velocidad de los futbolistas que defienden, las características de los futbolistas que defienden, si los dos laterales son de proyección alta, de estar en forma permanente y de regreso que no son tan efusivos para poder defender un contraataque... O los volantes defensivos. Exacto. ¿Qué equilibrio tiene? A mí lo que me conviene, en vez de ir por la escalera, voy por el ascensor. Eso cada día va a ser más estratégico el fútbol. Y nosotros, en la vida diaria, día a día, somos tres horas, somos tácticos y las otras 21 son. 21 son estratégicos. Nosotros estamos pensando todo lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Hay un tema de aprovechamiento de errores también, ¿no? No, pero está bien provocado. No, no, pero vos provocás. Pero Peñarol los provocó los errores, pero no los aprovechó. Paranaense tiene, en los dos primeros goles, dos errores claros de Peñarol. Cuando hablo de los dos primeros, hablo de uno en cada partido. 40 metros, correr al delantero, cuatro hombres de Peñarol y que ninguno lo baje. Pero tenés un error, pero ahí hay un error de distracción, un error parado, un error de concepto, algún error de concepto. Yo decía lo otra vez, el partido de Bolivia-Uruguay. Uruguay-Bolivia, los primeros 10 minutos, Uruguay lo salió a presionar arriba, arriba, arriba y se encontró con espacios reducidos porque no podía sacar. Cuando Uruguay, después de los 10 minutos, se tira un poco atrás y le da la pelota y ahí se la roba a Brian Rodríguez, se la roba y encuentra los espacios, gana Uruguay. Entonces, hay veces que te sirve presionar alto, te sirve media, tres cuartos, vos buscás la manera. Pero, ¿qué te conviene? Lo que hizo Paranaense y dice, Gustavo, es perfecto. Lo estudió, dijo, que se venga, hay poco equilibrio en este equipo, avanzan los dos laterales, el volante de contención juega más que esté parado. La defensa o tiene velocidad o no tiene velocidad en espacios largos porque los retornos son muy importantes hoy en día, y más cuando presionás, porque para presionar tenés que tener retornos rápidos. Y la estrategia es muy emocional. Sí. Es que la estrategia es emocional. Digo, yo no puedo salir a hacer y a cometer una locura porque puede haber una invitación de alguien que me esté esperando para, invitándome que haga lo que yo quiero, me llevo. Esto, como decía Eduardo, esto es un fútbol de mentiras. Estamos engañando permanentemente. El fútbol es engaño. Lo que dice Gustavo me parece que es fundamental porque el resultado, el análisis liviano del partido, que no está ni bien ni mal, ¿no? Cada uno y sobre todo nosotros que estamos viendo el partido y tenemos que dar nuestra opinión. A veces, yo trato, porque yo siempre decía, no me digan comentarista, dígame analista. Analista. Como Carlitos Muñoz decía, no me digas más comentarista, si analista, aunque me equivoque, porque tengo que tratar de analizar, porque lo otro es comentar hechos que lo hacemos bien, lo hacemos fenomenal. El Vasco es muy preciso en todas esas cosas, la verdad. Yo digo, está muy bueno lo que dice Gustavo porque explica que no es que fue cobarde el equipo de Paranaense, sino que le tuvo miedo a Peñarol. Le digo a Peñarol, la manzana... Hizo lo que más le convenía. Hizo lo que le convenía y lo hizo con inteligencia y en general le salió bien. Más allá de que Peñarol durante veinte y pico minutos lo complicó. La estrategia es una palabra que se utiliza hace no mucho tiempo y para mí es la clave, pero no solo en el fútbol, en la política, en la vida de los países, tiene que tener estrategia, en la guerra. Pero vos tenés un sistema madre, ¿no? Un sistema madre tenés en cualquier equipo. Vos trabajás un sistema, pero el sistema madre tiene distintas ramificaciones que vos lo tenés que alterar. Yo hace tiempo vengo diciendo que el fútbol, ¿te acordás que el básquetbol, el básquetbol cambiabas a cada rato y cambiaba. Vos tenés que tener el trabajo ese. Por eso yo digo, yo digo que vos jugás como entrenás. Y no es entrenar a hacer espacio reducido en un cuadradito y toque y toque. No, no, el fútbol es táctica y estrategia. Y vos lo que vos trabajés en la semana lo tenés que ver el domingo. Y vos tenés que tener claro. Y es como dijo Gustavo, estás tres horas en lo táctico y trabajando y metiéndolo en la cabeza al jugador. Pero estás veintiuna que a mí me lleva, el fútbol me lleva, veintiuna hora por día me lleva. No, cuando no dormís. Porque dormido me lleva igual. No, bueno, está bien. Porque estás soñando o cosa. Eso ya es un problema somático. Pero la verdad es que el entrenador, en casa tengo uno, así que está todo el día con la estrategia. Pero es que es así. Con el sistema está en la cancha. Porque armar el sistema en la casa, en una computadora o en una planilla, eso... Pero después tenés distintas zonas. Vos tenés zona espacio, zona hombre, zona línea. Y tenés que saber qué es lo que te conviene. O sea, hay equipos que te juegan a vos para... Te sacan a los... Te quieren sacar a los centrales o te quieren sacar a los volantes. Entonces, entrando y saliendo. Y si vos seguís y dejaste el espacio y no tenés el trabajo, entonces esos son espacios. Entonces, hay muchas cosas que se trabajan en la semana que después todo se echa a perder porque la fue a agarrar con la dos manos y se le fue para adentro. Y el fútbol es así. La pelota pega en el palo y entra. La pelota pega en el palo y afuera. Sí, claro. Yo muchas veces digo, cuando salís campeón o algo y festejas y festejas todo bien. Pero si esa pelota pega en el palo y se iba afuera, te están insultando. Y vos hiciste todo para llegar a eso. Y es así. Si vos pasás del éstasis a la guanía, no está el mundo. Lo que resuelven definitivamente son los jugadores y a veces los árbitros. Pero ¿cuántas veces vimos ganar un partido o hemos ganado un partido 1 a 0? Y pa, contentísimo. Y fuimos inferiores al rival. Sí, claro. Y se dio un rebote. Yo siempre pongo de ejemplo la final Alemania-Argentina del Mundial de Brasil. Claro. Para mí Argentina fue muy superior a Alemania. Y Alemania encuentra el gol, pa, pa, y los argentinos muertos. Pero Argentina fue más que Alemania. Pero el resultado, todos lo sabemos. Desde que empezamos, manda. Manda. Pero no por el resultado fuiste mejor. Vos el resultado te da los tres puntos, pero no significa que fuiste mejor. Ahora, no soy tonto. Prefiero el resultado. Sí, claro. Pero sé que jugando bien voy a estar más cerca de ganar más seguido. Ahora, eso de que se mata el que perdió 1 a 0 en la hora y de un rebote de córner, pegó entre tres y se metió, no fuiste mejor. Y ahí está lo que dice el analista. Analista. El comentario es otra cosa. Pero así fue lo de Nacional ayer con Plaza. Plaza Nacional mereció perder. ¿Y cómo gana? ¿Gana por una acción de juego que Nacional, por ejemplo, hubiera sido mucho más justo esa jugada en la que Carvallo remata, que es una muy buena jugada y el arquero la saca? Esa era una jugada que podía merecer un gol o no, pero una jugada para eso. ¿Cómo gana Nacional? Gana con un empujón con la barriga de un pibe que había entrado un rato antes. Eso no está planificado. Pero el resultado maquilla siempre. Y está bien. Porque vos, lo primero son los tres puntos. Primero es claro. No, no, pero está claro. Son los detalles por los cuales a veces... Pero por eso es la diferencia de analista y comentarista. Vos comentás la jugada. Pero el analista es el que ve el por qué pasa esto, por qué no pasa esto. El resultado al revés. Lo maquilla también. Porque hoy, por ejemplo, Daniel decía Peñarol perdió por goleada 4 a 1. En la cancha. ¿Fue 4 a 1 o por goleada? No, para mí no, para mí no. No, no, no. Yo exageré además. No, no, no. Pero a ver, si hablamos de un 4 a 1 global... No, no, no. Ah, pero no, 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 no era. Pero no, no, pero digo, por eso digo, en cancha creo que no se vio una... Yo creo que el hincha de Peñarol tiene que estar, para mí, en parte, contento por cómo se mostró el equipo. Sí. Que salió a buscar el partido, quiso buscar el partido. Quizá lo que dice él también, Daniel, el equilibrio o la parte estratégica. Si vos vas y no tenés ese equilibrio, te puede costar. Pero Peñarol quiso ganar los dos partidos y salió a buscar. Sí, yo creo que es redondear la copa, ¿no? Peñarol hizo su juego en toda la copa, marcó su estilo en toda la copa, jugara contra quien jugara. Podemos estar de acuerdo en algún partido que capaz que tenía que haber esperado un poco más o verlo de una manera diferente, capaz que sí. Pero el estilo estuvo. Sí. Y a ver... Le faltó la variante, ¿no? Le faltó la variante. Le faltó la variante, y eso es lo que vos decías hoy en el tema de las ramificaciones del sistema madre. Ahí es donde, me parece, falló Peñarol. Porque... Pero él la tenía. Claro, pero el Eno fue el jugador... Chones. Que sacó más pelotas en los dos partidos, porque abusó de eso Peñarol. Abusó del pelotazo a Martínez. En muchos momentos abusó del pelotazo a Martínez, y siendo Martínez, en muchos minutos del partido, el único que estaba dentro del área. Para eso te digo, vos debordás por derecha, vos generás el fútbol por derecha, para definirlo, o en el medio, o en la izquierda. Y si no te llegaban... Y antes llegaban por izquierda. Sí. Entonces lo que yo hablo que es, magos no son los técnicos. No. Vos en dos días no armás lo mismo que vos tenías. Una vez a mí en un plantel me sacaron 14 jugadores, e ibas maquillando con ciertos resultados, pero no era el mismo funcionamiento, y te volvés loco. O sea, lo que te falta es, es que claro, es empezar de nuevo, vos tenés que ir al acostumbramiento, y el acostumbramiento, y dale, y vas, y vas. No es fácil. O sea, poner y sacar ficha, eso lo hace mi abuela. ¿Sabés lo que creo yo? El problema es hacerlo jugar juntos, decía el profe León. Dale, voy a hacer la pausa. Bueno, tenemos dos entrenadores. Yo creo que creo de los entrenadores, y en lo que yo trato de juzgar, y antes iba yo a los entrenamientos, yo iba a ver al Pepe Chegoyen entrenar, y era un placer verlo, entrenar a Pepe Chegoyen era una maravilla. Pero el que vio al profe León no vio a nadie más. No, no, también lo vio a León y también a Cubilla. Pero el profe León fue un monstruo. Sí, yo creo que sí. Más, el máximo. Pero Pepe también. No, porque no había nadie, te voy a explicar una cosa. No, pero aparte, el que te desglosaba el equipo y te trabajaba, no se hacían picados, como Gustavo lo vivió, también como yo, no se hacían picados, no se hacían fulbito. Pero vos trabajabas las líneas, y trabajabas, y trabajabas, y vos... Y era un gran pedagógico. Y un pedagógico, y entrabas convencido totalmente. Muy convencido. A vos tenés mucho eso también, ¿no? Él con el silencio... Sí, pero es que tiene que ser. Yo prefiero mil preguntas a una duda. Con el silencio te daba mensajes. Totalmente, los ojos. Con el silencio de él, una pausa, era un mensaje profundo. Yo lo sentí así. A mí era... Era una persona con una gran capacidad de conocimiento, era profesor de educación física, este... Y bueno, aparte de que fue un estudioso, fue un gran pedagogo. Muy bueno. No todos los estudiosos son grandes pedagogos. No todos se sacan, no todos pueden enseñar. Pero mirá que yo sentía la camiseta de Defensor, como si fuera la del Cosmo, la de... Sí, sí, sí. Yo, mi camiseta era más fuerte que cualquier camiseta de la que... Mirá que entrabas convencido de lo que habías hecho en la semana, porque lo habías visto, y si te veía una duda de lo que habías trabajado, te mataba. Sí, sí. Vos, preguntá mil veces. Él trascendía a la cancha, meramente. Sí, yo también. La condición de pedagogo y de instructor y todo, trascendía lo meramente futbolístico. Por eso marcó una época. Entonces, yo decía que a los técnicos... Yo tengo que analizar lo que veo en la cancha. No tengo más... No, está bien, como el diálogo. Los dirigentes tienen que estudiar lo que trabajan en la semana. Exacto. Perfecto. Hay una cosa que quiero acotar. Que es lo más difícil de un entrenador. Él era buen entrenador planificando un partido. Era buen entrenador en el entretiempo. Y era buen entrenador aún en la derrota o en la victoria. En la derrota. ¿Vos utilizas al entrenador en esa fase? Claro. O sea, vos sí, por ejemplo... Donde fallé en una, este falla en otra. Y acá para vos, de León abarcaba en todas, era autista. Sí, sí. Gustavo, yo tuve un entrenador que fue después de León, Helmut Zenecovich, el austríaco, que sacó a Crank, la Proasca, todo en el Mundial de Argentina. Lo tuve después en México. Era un genio trabajando. Era un fenómeno, un tipo, un crack. Pero en el entretiempo lo erraba. ¿Por qué? Y porque lo vivía con pasión y no con inteligencia. Si vos errás en el entretiempo, errás el 50%. Claro. Y él después del partido, cuando al otro día venía, que ya lo había visto... Estaba clarito de vuelta. Te daba una... Pero en el entretiempo era tanta la pasión que te perdía el razonamiento. Por eso... Eso que dice la división de cómo es, qué pasa, esto. Yo qué sé, a mí me ha pasado perder un primer tiempo 4 a 0. Y entrar, con las pulsaciones... No, y ven los jugadores que están... Y pegarle a una mesa y dar vuelta a todos los vídeos para que el jugador cambie. Pero vos tenés una ventaja muy grande, que es la tranquilidad y la paz que emana de tu hermano. Sí, claro. Sí, pero... No, no, no. No, no, no. Pero es al revés. Porque él, lo que tiene, es la llegada con el jugador. Sí, claro. Es impresionante. Hace cosas para eso. Entonces él lo mira al jugador y me dice tal, tac, tic. Y sabe todos los temas de todo. Y en los vestuarios antes... Eso sabés que lo hacía Martirena con Moller. Moller me decía, este es un fenómeno. Llega y te dice, fulano está muerto. A este no lo trabajé mucho hoy porque viene muerto. Mirale los ojos a Tal. Mirale, y él te lo agarra uno. Pero y el OJ mismo, y Richard, corta. Están en los detalles del individual. Y OJ más en lo colectivo, Richard en lo individual, Alejandro... Pero digo, es todo el trabajo. Pero es como dice Gustavo y es perfecto. Vos tenés, en el entretiempo, tenés que tener el razonamiento claro. Mirá que le hemos cerrado. Se te va el tiempo. Aparte son ocho minutos. No, o siete. ¿Cuánto realmente? ¿Vos tenés que dejar el cinco? Tenés que dejar cinco para que bajas la... Podés hablar mucho y no decir nada. Claro. Pará, pero los cinco lo dejás a... Vos tenés que bajar la pulsación en cinco minutos. O sea, llegás al vestuario, vos tenés siete minutos para hablar y tres que ya para salir. Y que reflexiones. Bueno, eso en otro fútbol, ¿no? En el nuestro, ¿no? Que tenemos 25 minutos de entretiempo, ¿no? En cada partido. Pero el fútbol hoy en día, hoy en día, hoy en día, es complicado porque todos te estudian, todos te saben. Todo el tiempo. Y a mí, a mí, por ejemplo, me molesta mucho cuando van la prensa a los entrenamientos o dicen... O que queremos saber el equipo uruguay. Le estamos dando información a los rivales. No preguntemos el equipo. Claro. Porque es la información. Yo siempre pongo el ejemplo. Yo entreno toda la semana con el loco Abreu. Sí. Con el loco Abreu. Y sale en todos lados. Juega Abreu, juega Abreu, juega Abreu. Yo, rival, me preparo para marcar Abreu. ¿Qué te va a venir? ¿Juego por los costados? Centro. ¿Va a tirar centro? Y faltando cinco minutos te meto el pato Aguilera. Totalmente. Me cambiaste la estrategia toda la semana. Y al jugador que se preparó toda la semana para marcar Abreu, de repente se encuentra con un pato Aguilera que te va a jugar por el medio, en paredes, en cosas. Sí, pero ustedes no se dejan llevar por la prensa solamente. ¿Yo? Sí. ¿Yo llegué a cambiar entrenamiento de irme a un lugar? No, no. Pero que digan sí. Pero viendo el rival. Yo tengo una. Viendo el rival. Yo tengo una de nombre que la voy a contar ahora después. Vos, observando o intentando saber del rival, no se fijan solamente en lo que dice la prensa. Pero yo he mandado... Por eso, no. Por eso digo. No digo por vos. Pero yo fui espía de pasarela en entrenamiento de la selección también. Escondido, en el exterior, cuando Daniel estaba detenido con la selección. ¿Cómo fue eso? Contame, contame. No, no. Pero que vas a un entrenamiento escondido y que en otro país, que no. Y tratar de llegar y cosas. ¿Y cómo no vas a hacer? Sí, yo he hablado con entrenadores que me han corregido el equipo rival. Pero yo saqué a un ayudante nacional de Pichincha. Lo sacaron corriendo. Se metió por la parte de atrás y estaba escondido entre los árboles. Pero yo me caliento en el momento. Después entiendo que es lógico. Pero yo tengo gente que no está en el cuerpo técnico, que mando a un entrenamiento capaz.